Hoy en día yo me considero la mitad. Yo he asimilado esta cultura tan perfectamente que me considero americano. Pero las raíces, los sentimientos y la pasión son salvadoreñas. Yo siempre he tenido el plan de regresar a El Salvador. Desde mucho tiempo he tenido ese deseo de que cuando pueda, pueda regresar y voy a ir a trabajar allá en lo que más me gusta y en la pintura. Pero yo creo que este país abre las puertas a todo el que quiera superarse y trabajar. Ese es el punto clave para todos. Si quieres trabajar y superarte y ser un miembro de la sociedad, ya las puertas están abiertas completamente. Nadie te va a parar.